¿Tienes alguna cirugía? Alex Aspe contesta a esta y a otras preguntas sin tapujos. Alex Aspe, además de ser bellísima y talentosa, se caracteriza por su transparencia en cuanto a temas de belleza y moda. La copresentadora mexicana del programa La Mesa Caliente respondió dudas en sus redes sociales sobre si es cierto que tiene algún tipo de cirugía. La influencer y modelo de 31 años aprovechó la plataforma de Instagram donde tiene más de 130.000 seguidores para conversar sin filtro sobre lo que es el Botox y despejar dudas sobre si tiene algún tipo de diseño en su sonrisa. Cuando le preguntaron ¿Tienes alguna cirugía? Alex Aspe contestó ninguna, solo un poquitín de Botox. Y en otra historia especificó que se puso Baby Botox en el área de la frente y en patas de gallo. Por otro lado, otro seguidor cuestionó cómo se cuidaba sus dientes y si tenía carillas dentales. A lo que respondió que su sonrisa es totalmente natural, pero sí duró varios años con frenos cuando era un adolescente. Son míos los dientes, pues normal me los lavo, voy al dentista cada seis meses y uso hilo dental. Tuve braques como hace 12 años, antes los tenías como los de Luis Miguel. Aseguro antes de mostrar una foto de cómo tenía su dentadura antes del tratamiento. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Adiós. 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 Gracias por ver el video.